Música 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 Que onda que churrita Soy Viana Bienvenidos de nuevo a este siguiente video de My Burning Here En la ruta de De Harun Que mas no quisiera hacerla Pero pues para tener el juego completo Lo voy a tener que hacer Según la guía No tengo final malo con Harun Supongo que el final malo podría ser el final malo de Rashid Creo que también se le consideraría final malo de Harun Así que haremos el bueno con el No tengo ni la menor idea como chingados Vamos a quedar juntos con el Puro odio ha habido Así que en ese aspecto estoy un poco curiosa En fin Bueno Creo que en esta decisión ya comienza Ya comenzamos a ir a la ruta de Harun Hay que ponernos en contexto Si no mal recuerdo en esta parte Este Rashid y Adnan estaban hablando Ehm Sobre ya saben ¿no? De que Harun está acosando a A este Adnan Pero Adnan se niega A decirle a Rashid Y aquí nos vienen estas opciones Aunque no me acuerdo por qué Por qué viene la opción de disculparse Pero bueno Según para ir a la ruta de Harun Hay que O Eh Poner acá no digas Nada Pues vamos ahí a ver qué Bueno el sultán ya sabía cómo se sentía Así que no había necesidad de avergonzarse más Sujetó el pecho del hombre con una sonrisa y susurró buenas noches Que rápido pasa esa escena Los días siguientes se alargaron en semanas Y Adnan por fin empezaba a apreciar el libro de poesía Una vez que superó la dificultad de entender cada palabra Comenzó a disfrutar de la forma en que El poeta parecía jugar con las palabras Añadiendo ritmo y haciéndola sentir como música Fue la primera vez que Adnan encontró el lenguaje tratado de esa manera Así que fue sorprendente y agradable en cierto modo Oh lo encontré por fin Esas oraciones que Rashid le dijo aquella vez en la cama Había encontrado todo el poema después de buscarlo durante tanto tiempo Lleno de curiosidad Ana leyó cuidadosamente al resto del poema Siguió leyendo hasta que dos versos hicieron que su corazón diera un salto Ok creo que esto lo vimos en la ruta del sultán De Rashid Vamos a adelantarlo un poco Ok Esta noche cuando su majestad llamó justo antes de la hora de dormir Adnan le mostró el libro de poesía A veces lo vimos en la ruta de Rashid Me gusta esa melodía de fondo ya lo había dicho Ok Aquí Rashid se pone todo cursi Y le vuelve a decir otra poesía Ajá, ajá Se fueron a descansar Se fueron a descansar Y ahora porque Halim nos dice Ese Heru fue hermoso, bien hecho Le está enseñando a bailar o algo así Creo que sí Sí, este ya lo vimos también Ah 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 Ah, bueno voy a dejarle aquí porque pues Desgraciadamente Desgraciadamente tenemos que ponerle atención a Haru Es un maldito final Final bueno Sigo diciendo que no puedo creer que haya final bueno con este men Pero pues entonces A ver, hay que recordar desde acá Halim, déjanos un momento Necesito hablar con Atman Andando paso por alto los ojos repentinamente asustados de su amigo Puedo esperar en el jardín si no va a tardar mucho He dicho que te vayas Sí su Alteza El hombre se acercó a Atman como un halcón Aproximándose a su presa Yo tratando aquí de entender lo que dijo en inglés Porque aquí no está en español Pero creo que lo dije bien Bien, bien Practicando un baile, ya veo Me alegro ver que trabajas duro para mantener tu estatus en el palacio Las felicitaciones están en orden, supongo Anand lo miró con confusión ¿Felicitaciones? Sí Es obvio que has alcanzado el estatus más codiciado como el favorito del sultán Y te arde, ¿verdad? Te arde El hombre aplaudió Pero su sonrisa le dijo a Atman que debía tener cuidado con el vizir Y no comprarle ni una sola palabra Ahora que has escalado lo más alto que puedes en este palacio Tardo es el momento de devolver ¿Devolver qué? No fijas que no lo entiendes No eres tan estúpido como parecías al principio Así que no intentes engañarme Eres perfectamente consciente de que todavía estoy esperando mi compensación Por no decirle a su majestad sobre tu... Extraño concepto de libertad El vizir se acercó a Atman y el chico pudo sentir su fría mirada y el sonido de su respiración Tan sólido como un grillete que le apretaba el cuello El aclaró su garganta tratando de forzar la clase de imágenes que el vizir siempre le incitaba Y dio un paso atrás poniendo un poco de espacio entre ellos Ok, ahora sí esta es la opción definitiva Y la última opción para la ruta de este cabrón de Harun Enfádate a pasiguarlo con buenas palabras Tengo que poner enfádate Las palabras salieron antes de que Atman pudiera ser capaz de pensar lo que estaba diciendo ¡Vete al infierno maldito bastardo! El vizir apretó los dientes y agarró el antebrazo de Atman en un vicegiro ¿Quién te crees que eres chico? Podría destruirte ahora mismo si quisiera Le torció el brazo a Atman de una manera bastante dolorosa Ni siquiera necesito un látigo o una excusa ¡Detente! ¿O qué? ¿No ves que eres inútil? Soltó el brazo de Atman Pero susurró sus siguientes amenazas directamente al oído del chico Tan cerca que su turbante rojo Que su turbante rojo Que su turbante rojo La mejilla de Atman Te tendré de una forma u otra Tú eliges si quieres hacer esto fácil o quieres hacerlo difícil Vimos la manera difícil de definir el malo de Rashid Y no quisiera llegar a eso otra vez Pero voy a romper esa tarqueda tuya y te pondré de rodillas Esto lo juro Su fetiche de esta mena en serio ¡Ey! ¿Está todo bien ahí? Ah, los guardias que este Rashid le puso a Atman para que lo cuidaran Si me acuerdo de eso Un guardia apareció en las puertas que conducían a la sala común del Harén Y se dirigió a la parte del jardín en el que estábamos ¡Su Alteza! ¿Este esclavo te está molestando? El vizir fue el señor visiblemente molesto por la interrupción ¡No posonodo! Sin embargo, el guardia fingió no notar la cara furiosa de Harum Y agarró el antebrazo de Atman alejándolo del vizir No se te permite dirigirte a su Alteza ni darle problemas, muchacho ¡Vuelve a tus deberes ahora! Atman se alejó del vizir tan rápido como pudo Sin detenerse a ver la reacción del vizir Al pasar por delante del Harén tuvo un rápido vistazo De Halim mirando la escena desde la ventana de forma velada Así que esa fue la razón de la aparición del guardia ¡Bendito Halim! Atman siguió caminando por la sala común del Harén Necesitaba un tiempo a solas para calmarse Su sangre estaba congelada y sus manos aún temblaban Este loco tenía muy malas intenciones, eso estaba claro ¿Por qué estaba tan obsesionado con Atman? El chico no tenía ni idea y no estaba dispuesto a esperar y averiguarlo Necesitaba tomar medidas y tenía que hacerlo lo más pronto posible Yo tengo una teoría Yo creo que este Harún le puso el ojo a Atman desde que lo vio como esclavo Trabajando ahí en los campos de cultivo Y lo compró como excusa para dárselo al sultán Cuando realmente lo que buscaba Harún era hacer lo suyo Una opción sería intentar de nuevo huir Tenía otro plan de escape en mente Pero estaba seguro de que el vizir tenía a alguien vigilándolo Así que eso hacía que escapar fuera aún más difícil que antes Por otro lado, ahora era el favorito del sultán At al Rashid tenía al vizir en anteestima Pero también le tenía cariño a Atman Le creería al hombre si le contara las amenazas del vizir ¡Sepa la goma! ¡Ey, Halim! ¡Atman! ¡Es tarde! No despiertes a los demás Bien, lo siento ¿Vas a visitar ese guardia esta noche? ¿Kaldun? ¿El caldito? Halim se sonrojó completamente hasta las raíces de su cabello ¡Oh! ¡Jaja! ¡Se supone que es un secreto! ¡Tu secreto está a salvo conmigo! Pero me preguntaba ¿Por qué no le llevas este vino? Ayudará a pasar el tiempo más rápido mientras está de servicio ¡Atman! ¡Ese es tu plan de escape! Muy parecido al que hubo con Halim Pero ahora va a usar a Halim para él escapar solo ¡Ay, ay, ay! El chico parpadeó y miró la botella con incredulidad ¿De dónde sacaste esa botella? ¡Ah, es un regalo de su majestad! Pero para ser honesto, no disfruto mucho del vino, por eso pensé en dártelo En realidad había sobornado a uno de los sirvientes de la cocina para ello y luego lo condimentó con algunas semillas que usaban cuando tenía problemas para dormir Era un método natural y no demasiado fuerte Pero adivinó que sumado al vino y a la buena compañía tendría el guardia demasiado distraído para notar cualquier movimiento en el jardín Además de no tener que preocuparse por los efectos secundarios de drogar a su amigo ¿Puedes beberlo con tu novio? Halim le dio juguetonamente un golpe en el hombro ¡Él no es mi novio! Pero si amigos con derecho Aún no Ambos habían estado coqueteando durante un par de meses para entonces Y Adnan estaba seguro de que algo ya habría sucedido si los dos no estuvieran constantemente rodeados de otras personas Así que Halim tomó la botella con una amplia y coqueta sonrisa Tal vez podamos convencer a su compañero para que vaya a dar un paseo por su cuenta ¡Oh no! No sería mejor invitarlo a beber con ustedes dos Ya sabes, para ganármelo Cierto, no creo que vaya a chismear sobre nosotros Pero sería bueno que pudiéramos contar con él para cubrirnos en el futuro ¿Lo ves? ¡Gracias Adnan! El chico abrazó fuertemente a Adnan antes de guiñarle el ojo y alejarse ¡Halim me cae bien! Pero cuando hice su ruta como que no la disfruté mucho Creo que es porque realmente yo solo veo a Halim como buen amigo de Adnan y no los puedo ver como pareja Adnan lo vio salir hacia la torre y suspiró Entonces esto es todo Esperó media hora antes de aventurarse de nuevo al jardín Dejó a Abbal Rashid durmiendo profundamente en su dormitorio y se deslizó por el laberinto de pasillos que ahora conocía como la palma de su mano Una vez en el jardín lanzó el gancho que había preparado a la parte superior del trozo de la pared del jardín que llevaba a la calle Es así, es como la fuga que hizo con Halim Siempre que los dos guardias de turno estuvieran ocupados en la torre esperemos que borrachos y medio dormidos nadie debería notar una sombra subiendo por la pared excepto por otra sombra que los guía ¡Les digo! ¡Por favor Adnan! ¡¿Cómo no vas a prender?! ¡Tus planes van a fallar cuando se trata de... de tú solo! El esclavo ¡Guardias! Oh, o sea que fue alguien más de la arena que lo vio Adnan se giró a tiempo para ver un esclavo desconocido gritando y señalándolo Una a una las ventanas comenzaron a eliminarse y algunos rostros curiosos comenzaron a asomarse ¡Mierda! ¡Más rápido! ¡Necesito subir más rápido! El sonido de múltiples pies corriendo por el jardín rompió el silencio por completo Seguido de voces, muchas voces y todas ellas gritando órdenes Algunas manos fuertes tomaron su cuerda tirando de ella y agitándola hasta que lograron quitarle el gancho El cuerpo de Adnan cayó al suelo del jardín con la gracia de un saco de patatas Lo primero que notó Adnan fue que se le revolvía el estómago incluso antes de abrir los ojos Luego el sonido de los pájaros cercanos grasnando y un olor extraño Abrió los ojos, se sobresaltó, pero la oscuridad de su alrededor era casi absoluta ¿Qué? ¿No eran las mazmorras del palacio? ¿Dónde estaba entonces? Confundido, Adnan se sentó en la cama Era una cama grande, aunque no tan grande como la del sultán, claro Pero adecuada para dos personas, con un colchón bastante duro y sin docel No podía ver nada más en la pequeña habitación No había más muebles, o quizás estaba demasiado oscuro para verlo claramente Solo una puerta de madera y una pequeña ventana con barrotes cerca del techo bajo Que mostraba un pequeño trozo de cielo azul y nada más La puerta se abrió de repente porprendiendo a Adnan ¿Y yo pensando que iban a meter en la mazmorra otra vez? Pero bueno, pensándolo este es final bueno, no es malo ¡Oh, ya era hora! Empezaba a preguntarme si dormirías todo el día ¡Pero chingas madres haces aquí, Harun! Debería haberme lo imaginado ¿A dónde me ha traído esta serpiente? Adnan se puso tenso y no dijo nada El vizir suspiró, se molestó y le hizo un gesto para que saliera de la habitación Se escucha como el mar ¿A por qué se lo lle... se lo lle... se lo está llevando? ¿Pero a dónde? Vamos, no te quedes aquí, vete Adnan se levantó en la penumbra Con cuidado de no pisar nada que no pudiera haber Y dudó por un momento ¿No vas a atarme las manos? El hombre simplemente arqueó una ceja ¿Pero qué? No hay ningún sitio al que correr Hiroi se fue por un pasillo estrecho y oscuro y Adnan lo siguió Una nave ¡En realidad estaba en un barco! Sorprendido, Adnan corrió hacia la barandilla y observó el mar que los rodeaba en todas direcciones Más allá de lo que el ojo podía ver Estaban en la costa Cuando la sorpresa disminuyó Adnan miró a su alrededor Había unos cuantos marineros trabajando en la cubierta Uno o dos de ellos observándolos con recelo, pero en general no les prestaba mucha atención El vizir tenía razón No había ningún lugar a donde ir Si Adnan quería escapar, el mar era el único camino y eso significaría su muerte Se volvió para mirar al vizir que lo miraba con una sonrisa maliciosa ¿Por qué estamos en un barco? ¿A dónde me llevas, Su Alteza? El hombre arrugó su nariz Ya no soy el gran vizir, muchacho Así que solo Harun a partir de ahora ¿Qué? Aunque puedes llamarme maestro, si quieres Mira, ya conozco tus fetiches por el final malo de Rashid, desgraciado Ignorando su tono divertido, Adnan murmuró al ex vizir ¿Pero por qué ex vizir? ¿Crees que pasaré de las manos de un amo a otro, como una moneda de préstamo? ¡Ve a comprar tu propio esclavo, no soy tuyo! ¿Y qué quieres decir con que ya no eres el vizir del sultán? El hombre apoyó sus codos en la barandilla y entrecerró los ojos de Adnan, eligiendo sus palabras con cuidado Digamos, que era el momento adecuado para un cambio No lo entiendo Su Majestad, estaba a punto de descubrir una buena cantidad de dinero que se ha desviado a través de los años Pequeñas sumas, pero que juntas son un buen capital ¿Qué? ¿Has estado robando el dinero de Su Majestad? Bueno, eso sí no me lo esperaba Digo, por tal o malo que fuera Harun, me sorprendiera que fuera tan fiel a Rashid Pero bueno, pensándolo bien, si quería echarse a uno de sus esclavos, pues no es tan fiel que digamos, ¿verdad? Pero bueno, no esperaba que, aparte le estuviera robando Pincharon ¿Cómo pudiste? ¡Te confió su vida! Mira que bien habla El amante mimado que acaba de huir de sus manos amorosas Anand sintió un nudo doloroso en la verganta y no reaccionó cuando Harun se acercó y le susturró al oído ¿Qué traición crees que llorará más? ¿La pérdida de su leal mano derecha o el rechazo del mocoso ingrato que tomó su corazón y lo pisó? ¿Quieres apostar? Anand empujó al hombre y se alejó Ya se sentía bastante culpable con las burlas de Harun No por Abba al Rashid, aunque se sintió un momento por dejarlo así Sino también porque no le había dicho nada a Halim No hubo palabras de despedida ni ninguna explicación Después de lo bueno y dulce que Halim había sido con él Harun ya estaba dando la espalda para dejarlo en paz Cuando Anand se acercó de nuevo y le tiró de la manga para llamar su atención Espera ¿Aún no me has dicho dónde vamos? ¿O por qué estoy aquí en este barco en vez de en las mazmorras en el... En vez de las mazmorras del palacio? El hombre respondió con la misma cara impasible e ilegible Este barco, este barco se dirige a Napoles Deberías relajarte, el viaje nos llevará alrededor de una semana ¿Napoles? Eso es Anand trató de recordar el mapa del Mediterráneo que Halim había usado para enseñarle geografía Napoles estaba al otro lado del mar Eso era como decir, al otro lado del mundo Napoles está en los territorios cristianos Así es Y la ciudad más grande del Mediterráneo en este momento El lugar perfecto para empezar de nuevo Especialmente cuando... ¿Se es dueño de un barco cargado de caros productos para vender? ¿Compró este barco y convirtió su dinero en mercancía? ¿Eso es lo que ha hecho con la suma que le robó al sultán? Anand pensó con un murmullo Actualmente gobernado por Fernando I Un bastardo muy conocido, en más de un sentido de la palabra Anand levantó las cejas con curiosidad Harun sonrió como un gran felino y amplió su explicación Se dice que embalsama a sus enemigos y los exhibe con el traje que llevaban cuando estaban vivos Normalmente lleva a sus invitados a una visita a su preciado museo de momias ¿Te gustaría verlo, Anand? Creo que podré conseguir una audiencia con él, así que si quieres... Anand dio un paso atrás, repelí Anand dio un paso atrás, repelió Harun echó la cabeza hacia atrás y se rió de todo corazón Tal vez debería hacer lo mismo con mis enemigos ¿Qué piensas, Atman? El chico le dio la espalda y se dirigió al otro lado de la cubierta asustado y asqueado por el vizir El resto del día estuvo tranquilo Anand habló un poco con los marineros, ya que una vez en el mar abierto no parecían estar muy ocupados Fueron un poco distantes al principio, pero respetuosos, y Atman tenía la impresión de que no estaban seguros de cómo debían dirigirse a él Pero después de algunas horas, con tan poco que hacer en el barco y tan poca gente con la que hablar, los marineros comenzaron a ser menos cautelosos con él ¿Sailor? ¿Sailor? ¿Quieres unirte a nosotros? ¿Te gusta jugar a los dados? ¿Dados? Anand frunció el ceño y miró los pequeños huesos redondeados de la mano del hombre ¿Nudillos? ¿Alguna vez has jugado? Anand... En inglés Anand... Sacudió su cabeza en shock, aunque no sé que es venial Algo así El juego está prohibido, así que no El hombre se rió y se encogió de hombros No apostamos dinero, de todos modos Es sólo para pasar el tiempo Ven, los otros se están esperando Bueno, fue entretenido e hizo que las horas volaran Anand decidió a la hora de la cena Y casi todos los hombres del barco se unieron Lo cual fue agradable Lo único que se mantuvieron al marge fueron el capitán y Harun El ex vizir pasó el día sentado en una silla plegable al otro lado de la cubierta con una pila de libros a su lado A pesar de sus progresos en la lectura, Anand no podía creer que alguien eligiera entretenerse con libros todo el día El sectario y Harun obviamente tenían eso en común Tuvieron una cena ligera en la cubierta de atraque Y luego la tripulación los llevó a su camarote Porque estaban empezando a colgar sus hamacas por la noche y apenas tenían suficiente espacio Obligado a volver a la oscura y estrecha cabaña Anand encontró a Harun ya preparándose para dormir también Yo dormiré fuera con la tripulación Harun levantó la ceja como si acabara de escuchar algo increíblemente discutido No hay lugar para ti allí La cubierta de atraque ya está saturada Y esta cama es lo suficientemente amplia para los dos Ya te lo he dicho, no voy a pasar de las manos del sultán a las tuyas como una camisa de segunda mano Yo... El hombre cortó sus palabras con una mirada fría Si no quieres dormir en la cama, estás invitado a usar el suelo Pero dentro de la habitación, por favor Cerró la puerta con una llave que colgaba de una cadena alrededor de su cuello Y se subió a la cama alta Soplando la vela y convirtiendo la penumbra en oscuridad absoluta Confundido y enfadado, Anand se tumbó en el suelo e intentó dormir Espérense, Harun no le hizo nada a Adnan Es que no puedo creerlo Yo pensando que lo iba a torturar ahí Todo el viaje Pensando cosas malas Y realmente no le hace nada a Adnan y lo obliga a hacer cosas Eso es muy raro Como que siento que este no es el Harun de que conozco ¿Quién es este men? Ya me estoy empezando a interesar Bueno, pero lo vamos a dejar hasta aquí ¿Qué va a pasar más adelante? Pues ya lo veremos hasta el próximo video Me despido Como siempre que tengan un bonito fin de semana Una muy buena semana Y ya nos estaremos viendo hasta la próxima Matane où Amén.